Hola gente, ¿cómo están? Estamos con un nuevo video por el canal Y bueno, esta vez me ven acá Estaba tomando un cafecito Tranja Bueno Estoy con esta chata Que es la original del juego, la dejé pegada ya Así que me voy a tener que subir acá Vamos a arrancar Bueno ¿Qué les voy a presentar hoy? Un mod que Ya está liberado Ya le arranqué el paragolpe ahí Ya está liberado Lo podrán encontrar en la página de Facebook Acá en la descripción Primer página de Facebook que ven Bueno Lo van a poder encontrar ahí Yo ahora se los voy a presentar Vamos hasta la tienda, así compramos Es un carrito Que tiene Funciones Y animaciones Así que bueno, ahora les voy a mostrar Vamos a parar por acá nomás Así compramos Bueno A ver Ahí sacamos plata Acá compramos Venimos hasta acá Nos vamos a la sección de remolques Nos vamos hasta el final de todo Y acá lo tenemos Carro Metalúrgica SB Este carro fue hecho por Axel Van a tener en la descripción el link De su página donde lo van a poder descargar Y fue en colaboración con otras Con otras páginas de Facebook Bueno Como ven está muy lindo el carro Tiene para Con barandas Que vamos a comprar uno así Así les muestro Y vamos a comprar otro que tiene la opción de Sin baranda Porque si lo quieren dejar para cargar rollo O para cargar fardo Ahí lo tienen Bueno Como ven Acá están los dos carros Muy lindo Muy al detalle La verdad que se pasaron con este mod Muy al detalle está Tiene sus errores Pero bueno Obviamente Se van a ir corrigiendo con el tiempo Pero la verdad que se pasaron Y miren Tiene las lingas Solamente que bueno Por eso hablo de los errores Tiene lingas Pero quedaron más arriba Así que bueno Ya lo van a ir solucionando Así que vamos a hacer nada La chata Y vamos a enganchar Vamos a enganchar Primero el de Sin barandas Para que vean como es El movimiento del carro Y todo Está bastante bien hecho Enganchamos Como ven Lo lleva Sin problemas Se mueve con total libertad No tiene ninguna colisión mal hecha Nada Como ven Ahí vamos a torcer para atrás Bueno gente Como ven Muy lindo el carro La verdad que se pasaron Che Y bueno Ahora les voy a mostrar El otro carro Vamos a enganchar este Y vamos a enganchar el otro Que el otro Tiene animación En una puerta Bueno Tiene la animación En una puerta Por si la quieren abrir Y cargan fardos O rollos Y no quieren tener Una sin baranda Bueno Pueden comprar Con barandas Que puede ser Un poquito más seguro Y bueno Bueno gente Ahí enganchamos Uno atrás de otro Para que vean Que engancha todo Y bueno A ver Vámonos Hasta algún lugar Para probar Para ir probando Para ver que funciona Todo bien Después bueno Tiene su error Por ejemplo Ahí quedó trabado Pero Creo que es porque La chata tiene el enganche Muy abajo Entonces si usted Tiene una chata Que tiene un enganche bien Ahí está Ahí se acomodó Ven Agarró el saltito Se acomodó Es porque la chata Tiene el enganche muy abajo Si usted tiene una chata Que el enganche está bien Y no es como esta acá O directamente lo enganchan Atrás de un tractor O algo Les va a andar muy bien Esto También No sé si él Dejará libre edit O no Eso ya lo van a ver En su página Como ven Tiene muy abajo el enganche Entonces queda como Volando la parte de atrás Pero bueno No sé si él dejará Libre edit No sé si él dejará Que la gente lo edite Para uso privado No ven Queda levantado adelante Porque tiene muy abajo el enganche Para uso privado No sé Que va a estar haciendo él Yo solamente estoy presentando Estas dos versiones Así que bueno Ahora cuando Vamos Vamos probando acá Y bueno Yo Este video Lo estoy grabando Pero él todavía No llegó a la meta de likes En el En el Facebook Creo que le faltaban Tres, cuatro likes Y él me va a estar avisando Y yo lo voy a estar liberando Este video Pero Si ustedes quieren Gente más video así Uh, tumbé el cartel Si gente Ustedes quieren Más video así De Presentación de mod Y de O sea Que quieren que presente mod Y todo eso Háganmelo saber Con un buen like Y bueno Gracias a todos Ya por los 1300 suscriptores Eh Ya somos 1300 suscriptores La verdad que estuvimos Bastante rápido Y bueno La mejor manera de agradecerle Traciéndole videos Así que bueno A ver Acá Eh Tenemos Por ejemplo Para abrir la baranda Que era con la tecla Bueno gente Hubo un pequeño problema técnico Pero bueno Ahora sí Ya estamos Me decía que la tierra No era mía Porque O sea Porque no Tenés que comprarla A la tierra Para poder bajar la baranda Porque Bueno Ya digo Es el primer modelo Que meten ellos Creo que Al Farming 19 Y la verdad que le quedó Bastante lindo Y bueno Ustedes Para poder Hacer que esto Ahora bien Tienen que tener seleccionado El carrito Y apretan la U Hasta que diga Ven que marca Izquierda y derecha Tienen que tener Puesto Donde dice Derecha Y le dan a Control I Y abre la puerta Después la izquierda No sé si funciona A ver Vamos a probar No La izquierda no funciona Bueno Ya saben Eh Déjenle Un grandísimo like A este video Pásense acá en la descripción Para poder descargar el mod Eh Yo no sé que va a estar haciendo él Eh No me comentó nada Si lo va a dejar libradito No Yo solamente lo estoy presentando Él me dijo que lo presente Yo lo presento Eh Si alguno de ustedes Tiene un mod para presentar Me habla por Instagram Lo voy a estar dejando acá También en la descripción Así que bueno Hasta la próxima gente Chau